Como les había comentado, aquí vamos a crear nuestras páginas y nuestras publicaciones. Las páginas son elementos que no cambian, son elementos estáticos que normalmente nosotros utilizamos para poner nuestras políticas o poner elementos de nuestra empresa, como nuestros valores, quiénes somos, cuestiones de este tipo que ustedes pueden ver en varios sitios web formales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí en WordPress está la sección de páginas. Si nos vamos a todas las páginas, yo aquí tengo el sample page. Si le doy clic a esta opción del menú, ya me mete a la descripción de la página de ejemplo. Y eso yo lo puedo ver aquí en mi administración. Por default, cuando instalaron el WooCommerce, generó algunas páginas. En este caso es la página del carrito, la página para finalizar compras, la página para ver tu cuenta dentro de la tienda, como tu perfil de usuario de los clientes, la política de privacidad, la página de ejemplo y la tienda. De estos, la política de privacidad y la página de prueba ya vienen predefinidas en WordPress. Si ustedes quieren agregar una nueva página, todo lo que tienen que hacer es que aquí mismo, en la sección de páginas, le dan en añadir nueva. ¿Quién está robando el internet? Gracias. 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 La primera vez que entran, les sale el administrador, el editor de bloques. Ahí les da un tour para que sepan cómo editar las páginas de WordPress. Pero en general, yo pienso que es sencillo. Aquí en donde dice añadir el título, le dan clic y ahí empiezan a escribir el título de su página. En este caso, por ejemplo, yo voy a ponerle aquí a esta página política de cookies. Y ya a partir de ahí, ustedes pueden ir escribiendo. No se ve nada, pero pueden... Pero sí pueden darle clic y ya empiezan a escribir. Entonces, no sé, ya van definiendo su política de cookies. Esta es mi política de uso y administración de cookies del servicio de mi tienda en línea. Si quieren hacer cambios de formato o cosas por el estilo, pueden seleccionar y les va a aparecer la barra. Entonces, pueden irle dando como formato a sus textos. Pueden insertarle hipervínculos a otras páginas o a elementos del mismo sitio web. Pueden insertar imágenes. Establecer la alineación. No sé, son como varias funcioncitas. Que les van saliendo aquí mismo en el editor. Incluso pueden cambiar el estilo del bloque. Aquí en esta parte es en donde ustedes indican si el párrafo puede ser un encabezado. Y ya se pone más grande. Le dan enter y siguen escribiendo ahora en el párrafo de abajo. No sé, como que sus políticas. Y yo aquí voy a generar un texto de prueba. Nada más para que ustedes lo vean. Si ustedes ya tienen sus políticas hechas en su documento de Word, como les había comentado. Pueden ya nada más copiar. Control-C. Y aquí ya le doy el control-V. Y automáticamente ya se ponen todos los párrafos. Igual si en algún momento dado yo necesito crear listas. Puedo ponerle aquí. No sé, este es mi elemento 1. El tipo de párrafo puede ser una lista. Entonces ahí está mi elemento 1. Elemento 2. Elemento 3. Elemento 4. Puedo elegir distintos tipos de listas. Esta es una lista desordenada. Puedo meterla numerada. Además de las opciones de formato que ya habíamos visto hace un rato. Si me equivoqué y este párrafo no iba aquí. Si iba arriba. Con estas flechitas hacia arriba y hacia abajo. Pueden subir o bajar los párrafos. Aquí por ejemplo ya lo subí. Una vez que su página ya está lista. Que ya tiene los contenidos. Simplemente hacen clic en el botoncito de publicar. Con esto la página ya va a ser visible. Dentro del sitio. Si le hacen por aquí clic en ver página. Listo. Ya les aparece su política de cookies. Esta es la página que crearon. Hasta este momento así es como lo vería el usuario. Obviamente los usuarios pues no pueden modificarlas. Solo quienes tienen cuenta de administradores. Y automáticamente en el menú ya se agregó la página de la política de cookies. Sigue estando la página de ejemplo. Entonces ahorita les enseño igual cómo quitarla. Lo voy a regresar. Y aquí le doy clic en el botoncito del WordPress. Me va a llevar a ver todas las páginas. Entonces tenía el sample page. Aquí puedo hacer dos cosas. Una, para que ya no me aparezca, puedo eliminarla. O la otra opción es que si se dan cuenta esta página aparece con estatus de publicada. Y me sale la fecha en que se publicó la página. Puedo irme a donde dice aquí edición rápida. Y puedo cambiar su estatus. De publicada la puedo mover a borrador. Actualizar. Y con esto esta página ya no puede ser este. Ya no va a quedar como visible. Si yo me regreso otra vez al sitio. Si yo me muevo al sitio. Actualizo. Y listo. ¿Sí? No se ve. Ouch. Dejé de compartir. Lo siento. Ah, ah, ah. Listo. Entonces ya aquí yo me vine aquí al sitio nuevamente. Y ya no me aparece la página de, el sample page. ¿Va? Muchas de sus, como hemos visto en las sesiones, chicos. Muchos de sus clientes van a visualizar su página a través de un dispositivo móvil. Obviamente, un desarrollador o ustedes tienen que probar al menos la visualización en dispositivos móviles. Si ustedes ahorita se meten a cómprameaquí.com.mx, les van a aparecer todos los elementos de su sitio. Pero cada celular es distinto. Tienen diferentes resoluciones. No es lo mismo si se meten a través de un celular a que si se meten a través de una tableta o a través de una computadora de escritorio. Y tampoco es viable que tengan 20,000 teléfonos, 20,000 tabletas y 20,000 computadoras. Para ello, en Chrome, creo que también, bueno, de hecho también en Mozilla, hay una herramienta con la cual ustedes pueden ver este mismo sitio como si estuvieran en un celular. Para ello, estando en la página que quieren ver como en celular, oprimen la tecla F12 y les salen herramientas de desarrollador. Les sale todo el código de la página web, pero en realidad a nosotros lo que nos interesa es verla simplemente como si estuviéramos en un celular. Para ello, aquí en la parte de arriba está el Device Toolbar. Entonces le dan clic y en automático ustedes pueden seleccionar qué tipo de dispositivo quieren usar o quieren simular. Este es un emulador. Entonces pueden decir, ah, pues ¿cómo se ve mi sitio? Por ejemplo, aquí en el... Así se vería el sitio si ustedes lo ven desde un iPhone 6, 7 u 8. Si se dan cuenta, el menú ya no se ve igual. Mientras que yo aquí... A ver, Control C, Control T. Mientras que yo aquí en la versión para escritorio, el menú lo veo completo. En la versión para móviles, el menú me aparece contraído. Le puedo dar clic y ya se muestran las opciones. Y ya abre y cierra. Igual la distribución de algunos elementos puede cambiar. Entonces lo que tienen que ver es que todo se vea bien. Que no se vean las cosas amontonadas. O que no se vean muy pequeñas. Pueden girar el dispositivo. Por ejemplo, aquí lo tengo en modo Portrait. Lo puedo poner en modo Landscape. Landscape. Y ahora se ve así. Como si giraran el celular de forma horizontal. Puedo cambiar de dispositivo. Ahora quiero que me muestre el celular como si fuera un iPad Pro. Entonces en un iPad Pro se vería de esta forma. Voy a abrirlo aquí en suma al 100%. Entonces así se vería en mi iPad Pro. Aquí sí se alcanza a mostrar todo el menú. Si giro el iPad. Ahora lo vería de esta forma. Puedo cambiar, no sé, algún modelo de Galaxy Note 3, por ejemplo. Así se vería en mi Galaxy Note 3. Entonces, estas herramientas son importantes porque finalmente si tu cliente va a entrar a través de un dispositivo móvil, tú tienes que garantizar que lo que él vea se vea bien. Y luego ya para, simplemente para cerrar estas vistas y volver a la vista normal, tal y como lo verían en su compu, ya hacen clic aquí en el botoncito de Close. Y se cierra y ya ustedes ven todo de forma normal. Entonces con F12 activan esta herramienta. Y así crean las páginas. Así van a crear las páginas para sus políticas. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, profesor. No, profesor. No, entonces ahorita pues ya nada más quédense al pendiente de las URLs que les voy a mandar junto con sus usuarios. Para que ya puedan entrar a su WordPress, empezar a configurar. Si ya tienen sus políticas, ya nada más es pegar las políticas. Y pues ya está. Y como les decía, la parte técnica sale en dos, tres pataditas. La instalación de WordPress, pues no es tan complicada. De hecho, pues yo igual ya se las voy a dar hecha. Crear una página, creo que no es complicado. Sin embargo, pues se queda el video. Aquí pues ya lo complicado sería el diseño. ¿Cuáles van a ser sus políticas para que puedan pues ingresarlas? ¿No? Sí, si no han trabajado en políticas, pues sí va a ser un poquito más complicado. Y eso pues laborioso por el trabajo. Pero en realidad esa parte pues la pudieron haber hecho en alguna otra herramienta. Y ya aquí ya nada más copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan. Sin problemas. Vamos bien, chicos. ¿Me escucha? ¿Te escucho, Ali? Lo único que vamos a entregar, bueno, ya lo entregable sería de las políticas y lo que nos dijo ahorita, ¿no? El dominio y ya con las políticas y nuestra página ya establecida. Sí. Sí. El dominio yo se los pedí para generarles en la cuenta de Imagilex, en el dominio de Imagilex, algún subdominio similar. ¿Va? Ustedes para esta entrega de la actividad, pues tienen que enviarme la URL de su sitio, ahí a través de Canvas. Tienen que enviarme un PDF con todas las políticas. Y aparte, tienen que estar implementadas, estas políticas tienen que estar implementadas y visibles en su tienda electrónica. ¿De acuerdo? Ok. Yo voy a entrar a la tienda y voy a ver que efectivamente se puedan visualizar. Y pues también voy a checar el contenido de las políticas, ¿no? Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Va que vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, ¿qué tan extensas deben ser específicamente solamente las condiciones de venta? Este, no. ¿Está bien tres gárrafos o cuatro? No, bueno, llevamos como, ajá, como tres. Mira, usualmente las políticas son largas. Sí, lo demás está muy largote. Tienen que ir como a detalle, ¿no? De hecho, por ahí si llevan, no sé, este periodo llevan derecho mercantil, ¿no? Sí. Entonces, se van a dar cuenta que pues hay algunas cosas que están muy relacionadas. Incluso podrían hacer como, quizás, dependiendo de lo que les pida su profe, pues igual podría ser un mismo trabajo. Y otra vez, las mismas, varias materias, pues, volvemos a trabajar todo con un solo producto. Entonces, muchas veces las políticas tienden a ser largas por todos los detalles que contemplan. Si ustedes actualmente con dos o tres párrafos definen sus procesos o definen todo correctamente, yo no tengo ningún problema. Ok. Es que sí, están un poco extensas unas, pero quería saber si estaba bien que las hiciéramos. Bueno, solamente específicamente en condiciones de venta solamente pusimos tres párrafos. Pero es que todo lo demás sí es bajo un texto extenso, entonces, peor eso le quería preguntar. Sí, sin problema, Jimena. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, la política de cookies es un parrajito. Es corta. ¿No? Sí, sí, sí. No es larga. Ok, gracias. Va. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Samantha, no te escuché muy bien. Creo que sigo sin escucharte, Samantha. Igual si me puedes escribir tu duda en el chat. Te la contesto, ¿va? Sí, Samantha, no se escucha muy bien el micrófono, pero escríbeme y te resuelvo la duda. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Profe, nosotros hicimos de políticas de privacidad junto con las cookies. Bueno, ahí va un parrafito de las cookies. Hicimos como tres páginas, más o menos, ¿está bien? O sea, ¿no importa que sea mucho? Bueno, todavía no espanto. No, de hecho, normalmente las políticas son largas. Ah, bueno. Ok, profe, muchas gracias. Sí, y en general, pues, si lo que respecta a cookies, sí tiende a ser un parrafito. A veces es una sola línea, ¿no? Sí, profe, de hecho fue súper poquito. Muchas gracias, profe. Vale. Muy bien. Ok, chicos, pues entonces nos... Publico los videos. Ya está la actividad publicada. Solo me falta cargarles la rúbrica. Se las cargo hoy en la tarde. Ponganse, esténse al pendiente de sus nombres de usuario y de sus URLs para implementar su tienda y que no haya ningún problema. Yo creo que se las mando entre las dos y tres de la tarde. Que terminó clase a las dos. Entonces, me pongo a terminar de implementarles sus sitios y se los envío. Sí pueden quedarse al final quienes necesiten algo. Tenemos 15 minutos. Sí, Beatriz, el trabajo o la carga solo la va a hacer una persona. Es una actividad en equipo. Entonces, es... Vamos, es solo una persona, una carga. ¿Va? Ok. Bueno, pues entonces, chicos, los veo en la próxima sesión. Y si no me han mandado sus dominios, pues mándenmelos lo más pronto posible para que les genere sus URLs. Y puedan ustedes trabajar. ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, chicos. Cualquier cosa, quedo en el correo electrónico. Gracias. Hasta luego. Vale. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Bye, profe. Bye. Tengo una duda. ¿Sí me escucho? Sí te escuchas, Ali. Bueno, eso lleva bastante tiempo o sí se puede realizar así como en un pequeño tiempo. ¿Eso a qué te refieres, Ali? A lo de... O sea, ya tener la... La creación de la tienda... Ajá. Sí, Dili. La creación de la tienda es rapidísimo, Ali. O sea, la parte técnica es muy rápida. Es que se me hizo como que muy... Como muy... Me enredé un poquito. Entonces, no sé si lleve mucho tiempo. No, yo creo que en unos 10 minutos la pueden implementar. Aquí el problema es que tengan los contenidos. Por ejemplo, crear la página de política de cookies se tardan dos minutos. Pero si no tienen sus políticas definidas, pues entonces se van a tardar. Pero en la definición de las políticas, no tanto en crearlas o no en la tienda. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Ajá. Pero igual viendo los videos... Ajá.